Es el momento de dar cátedra, muchachos. Si quieren alguna pregunta o tienen alguna suposición acerca de mi formato, háganlo. Cuando te das tu votación en Spone Nitro, la reboté. Una de las pocas batallas que he rebotado. También te digo porque no había medido puntos o no sé qué movida. ¿Por qué sobrepuntúo a las técnicas? No sobrepuntúo a las técnicas. Considero que las técnicas son la manera más difícil de hacer freestyle y la valoro como es adecuada bajo mi punto de vista. Porque no es lo mismo rimar en pareados que rimar en multisilábicas, que rimar en one-shoots, que rimar en métricas. Requiere una dificultad añadida. No veo diferencia en tu formato entre el 3, 3.5 y 4. Porque cuando estamos hablando de rimas muy, 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 muy buenas, depende de a quién le preguntes, va a ser un 3, un 3.5 y un 4. ¿Entiendes? Pero, claro, la cosa es que tú cuando ves que yo pongo un 3, un 4, sabes que la rima es verdaderamente buena. Ese es el kit de la cuestión. Luego ya tú puedes discernir, para mí es un 3, para mí es un 3.5 y para mí es un 4. Whatever, brother. Pero ya sabes que la rima es verdaderamente buena. Porque hay gente que pone 3 a cosas que dices tú, va bueno. Bueno, los medios se cargan todos. Los medios te dan posibilidades y un abanico de posibilidades espectacular. 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 Te dan muchísima más creatividad. ¿Para dilogías son técnicas? Sí, son figuras retóricas. No las valoro tanto como tal, como pueden ser otro tipo de figuras retóricas que me parecen mucho más difíciles de ejecutar, aunque la dilogía como tal no es un doble sentido. Ojo, una cosa es un doble sentido y otra cosa es una dilogía tal cual como es. Sabes que tú la lees y sabes, por ejemplo, me gusta el verde, puede hacer alusión al verde del color, al verde del dinero o al verde de la marihuana. Entonces, esa dilogía perfecta de ejecutar sí que la valoro como figura retórica. Los dobles sentidos como tal, no. ¿Ni le has puesto 2, 2, 2 en casillas extras? Sí. Sí. ¿Crees que la casilla de skill debería ser el máximo de 4? No. Para eso está el medio, el 1, el 1 y medio y el 2. 3 y 4 primeras las rimas que son un 2, que además son facts y sí entran muy bien en el contexto de la batalla. Tu chabelita. Y el principal fallo que veo es que la batalla de bajo nivel no evidencia tanto la diferencia de nivel, aunque sea esta pequeña del ser del todo. No evidencia tanto la diferencia de nivel. Es que cuando ambas son batallas, cuando ambos están en un momento malo, cuando ambos están dando un nivel bajo, es que, ¿qué diferencia va a haber? ¿Qué diferencia va a haber? A no ser que haya una rima súper espectacular. Yo no voy a hacer la doblevana de medir que tienen los jurados de FMS que en una batalla que es así y de repente hay una barra un poco mejor que sería de un 1 en lugar de un medio punto, van a poner un 3 porque les ha sorprendido muchísimo, ¿entiendes? No, no. Hay que ser conscientes y hay que ser lógicos. Tú si estás votando y la batalla está aquí, tú de repente no puedes poner un 3 porque es una rima promedio de otra batalla, pero en esta destaca mucho más, ¿entiendes? Cuando ambos están mal, pues es lógico. 0,5, 0,5, 1, 0,5, 0,5, 1, esto es un formato FRC. 0,5, 0,5, 1, 1,5, y tal. Lógico. Es que no hay mucho más. Una vez analizas bien la diferencia entre el formato de FMS, te das cuenta que hay ciertas batallas que los resultados van a ser al revés o muy distintos. Obvio, porque un formato está encarado para valorar la constancia, otro formato que es el mío está encarado para premiar los picks y los momentos de magia. Porque de eso es que vivimos en el freestyle de los momentos pletórigos de máxima adrenalina de picks. Nosotros no vivimos de la constancia de me sale fuego porque tengo el mechero y te lo pico, tú te picas porque te tomas un pito. No, hermano, no vivimos de eso. Vivimos de locuras de Chuty, vivimos de locuras de Bennett, vivimos de locuras de Asesinos, vivimos de locuras de Blom, vivimos de locuras de Sweet Pain, de eso. De eso, vivimos de cuatros. No vivimos del 1 y del 2, vivimos de cuatros. A lo loco. ¿De verdad existe esa regla sobre una descalificación por agresión física? Sí. Lo ponen en el reglamento. Igual que es panelizable, la sangre sucia. No el mío, el oficial. ¿Crees que se deberían implementar los puntos negativos? Sí. Es algo que no estaba de acuerdo en su día, pero creo que sí. Pero para casos muy, 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 muy exclusivos. Muy, muy exclusivos. Y yo creo que se usaría muy poco, pero al final, entre medio y un punto se podría quitar para según qué casos, para rimas que han sido pésimamente malas, súper condenables, ¿sabes? O sea, que se podría restar por algo. O por, a lo mejor, un gesto como le hace Rappder al lanzo lirical que se sobrepasa con él y tal, y no llega a ser descalificación, pero ya descentra, desconcentra al rival y lo condiciona a dar un bajo nivel. Al menos en ese momento donde viene y te dice, eh, ¿qué estás diciendo? Pues te quito un punto por listo, por sobrepasarte, porque no te puedes descalificar, ¿sabes? No, no se deben quitar los puntos extra. Los puntos extra hay que saber utilizarlos, porque hay que premiar a la gente que rapea bien, hay que premiar a la gente que construye bien a base de métricas, y hay que premiar a los que tienen buena escenificación. Obvio. Y, si eres completo en flow, métricas y escenificación, pues ahí lo tienes. Oye, lo que criticar el de tuyo y de todas no es comprender referencias culturales locales, se te escapa mucho, pero les pasa todo. A ver, es que me estás pidiendo que sea Dios. O sea, una cosa es ser buen jurado y otra cosa es que sea Dios. Yo no puedo ser español, chileno, de Guinea Ecuatorial, peruano, argentino, mexicano, todo a la vez. Y además, dentro de los propios países, ser del Perú, de Miraflores, Callao e Iquitos a la vez, de España, de Andalucía, el norte y la capital a la vez. De Guinea Ecuatorial, de Malabo, de la isla de no sé dónde y de abajo del todo. Y un poco más del Camerún. No me puedes pedir que en Chile sea desde Coquismo y sea también desde Hualpén. No, no, todos estamos, evidentemente, condicionados a un contexto, a un entorno y a unas referencias culturales. Hombre, tú si me hablas de Alfonday City en Perú, te voy a decir, ¡Ah, hermano, no me lo quees, P, caos, hermano! ¿Qué chucha fue, hermano, con esa serie, ah? FMSP, hablen de cosas internacionales, nomás. Que entiendo que en una liga doméstica, y entiendo que en una liga de un país, se hagan referencias locales. Y muchos dirán, no, pero es que en México esto pasa mucho. Bueno, no te creas tanto. Hay muchas referencias locales, pero otras muy internacionales, que luego dices tú, Pero, hermano, ¿a esto le llaman barbas? ¿En serio? No, porque yo tengo un gato en la calle, que es negro, y tengo un gato que levantaría hasta un carro. No, disculpa, carnal, no entiendes las barras, wey, porque tú no sabes lo que es un gato. Acá un gato es un pinche gato, hermano, de animal, wey. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, obvio, wey, criticable, no es criticable. Yo no, o sea, mira, y fíjate que soy una de las pocas personas, creo yo, De todos los fucking creadores y de todos los fucking jurados de este puto planeta Tierra que se dedica al freestyle, Que ha tenido el interés de por cada país, de por cada país, aprender, empaparme de la cultura como si fuera una más. Sí, po, weón, ¿cachai? ¿Entendid la wea o no? O sea, de todos. Jergas, palabras, modismos, localidades, costumbres, comidas, de todo. ¿Por qué? Porque cuanto más empapo como una esponja más voy a saber y mejor voy a poder valorar. Pero, hermano, o sea, tengo una capacidad limitada. Llega un momento que no puedo albergar más conocimiento dentro de este pequeño cuerpo. No puedo saber de todo, no puedo saber de Perú, no puedo saber de Chile, no puedo saber de todo. Trato de saber lo máximo posible para poder votar adecuadamente. Y, evidentemente, ¿alguien peruano está más capacitado que yo para votar? Hombre, el conero de turno no, pero GCR tampoco. Pero probablemente Fox, para votar Perú, está mucho más capacitado que yo para votar la liga doméstica. En cambio, yo estaré mucho más capacitado para votar a FMS España que él para votarla, ¿entendéis? O sea, lo que voy. Fox, Missoli, sí, pecaosa. Obvio. Ahora, GCR no, da igual. GCR es basura, mano. ¿Cómo le dicen? No, joda. Le joda, mano, le vamos a robar al colectivo, no más. No me lo que, nada. O sea, a lo que voy, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pero lo mandaron Fox a votar Sare Sawi. Y casualmente fue Missoli, el Fox, el único que votó bien, esa verdad, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te pondría alguna casilla extra más? ¿Relación, ingenio, coherencia o alguna otra? No, porque esas cosas ya se... Es que mira, a ver. Todo lo que ocurre en el free y en un patrón, se debe valorar en el patrón. Las casillas extra son, no en mi formato, porque en mi formato lo dejé como el antiguo reglamento. Es que esto es lo que pasa. Como ni Dios lee los reglamentos, nadie sabe que se valora. Pero bueno, en el patrón se valora todo. En el antiguo reglamento, el flow se medía en cómo tú sigues la base. Entonces, un 1 era lo normal, por así decirlo. Medio punto no lo ha fluido todo bien. Ceros que no lo ha fluido nada. Uno y medio lo ha fluido bastante bien. Y un 2 de manera excepcional. Lo mismo en las demás casillas. En escena, pues un 0 es que has estado nervioso y no te has desenvuelto bien. Un 0 y medio es que no has estado del todo cómodo. Un 1 es que has estado cómodo. Un 1 y medio es que has tenido mucha energía, buen delivery, te has movido muy bien. Un 2 ya es que es una magia, una significación de la hostia. Y luego, pues en skill lo mismo. La cuantía de skills. 0, ninguna skill. Medio, alguna skill. 1, skills. 1 y medio, muchas skills. Y 2, skills muy buenas. Yo se lo dejé en mi formato como el reglamento pasado de FMS. ¿Qué pasa? Luego cuando se cambió, lo que hicieron es que las casillas extra son para cosas excepcionales. Si pones un 1 en flow es que ha fluido de locos la base. Y si le pones un 2 es que es un brutal minuto a flow. ¿Entiendes? Y lo mismo con los otros puntos. Lo mismo con los otros puntos. Entonces, ¿para qué vas a meter una casilla de coherencia, de ingenio, de no sé qué y tal cuando todo se valora en el patrón? Y luego en las casillas extras solo tienes que premiar lo excepcional. Tú la coherencia de Hawker en el patrón lo tienes que valorar. Tú la musicalidad de Menak en el patrón lo tienes que valorar. Y así con todo. Entonces, ¿por qué Wolf tiene más flow que MP? Porque los jurados hacen una mala interpretación del reglamento. Corta. Porque una cosa es que tú valores algo excepcional y otra cosa es que tú valores algo excepcional en base a quien votas. Porque claro, Wolf, que cortito del P, le cuesta muchísimo rapear bases rápidas. Si de repente se hace como un minuto medio bueno y dices, hostia, un 2, porque es la primera vez que fluye una base bien, de doble tempo. No. Eso no es excepcional. Es excepcional para Wolf, pero no para el freestyle. Tú tienes que votar en base a una misma vara de medir para todos. Pero tú si tienes la vara de medir para Wolf aquí y para MP aquí, pues claro, de repente MP te hace un minuto súper viral con un flow de la hostia y dices, ah, hacer un flow. Pero Wolf más o menos la sigue bien a 2, porque es excepcional. No, eso es una mala interpretación del reglamento de FMS. ¿Y cómo valorar un storytelling al minuto completo? Un storytelling como tal, pues bueno, en las propias barras. Sobre todo es en las finales. Porque tú te das cuenta del storytelling al final. Entonces tú en las últimas barras, que son las de más peso para que no se le caiga el storytelling, lo valoras ahí. Y hostia, la consecución de lo que está contando se ha convertido en una historia. Hay que valorarlo. Ahí está. Ahí que está. Y los facts, los facts son los mejores. Claro, el storytelling es una valoración que se va incrementando patrón a patrón. Obvio. Porque claro, yo empiezo contando algo y bueno, el primer patrón a lo mejor todavía no está formado. No está conformado de esa historia. En el segundo, tal vez se vea algo. En el tercero, cuidado. Y ya en el cuarto, quinto y sexto ya dices, hostia. ¿Sabes? Casilla de facts. No porque la quebraría siempre. ¿Cuándo van a quitar las prioridades de FMS? Las prioridades de FMS deberían hacerlas más dinámicas. No quitarlas. ¿Tu 0.5 es la equivalencia al 1.5 de forma en el formato de la FMS? Sí. El 0.5 sería entre el 1 y 1.5. Igual que mi 0.0.5 es, pues eso, el 1.1.5 de FMS, ¿no? ¿Debería valorar los minutos no por patrón sino por el minuto entero? No. ¿Cómo prendísimitar los acentos también? No sé, eso es algo que llevo yo en el pecho. Blon dijo que solo se puntúen los minutos de respuesta. ¿Qué opinas? No. No. No, no. Qué va, qué va, qué va. No porque hay gente que responde mejor que otra. Entonces estaríamos en una plena desventaja. Yo sé que lo dice para tratar de eliminar las preparadas y que las preparadas no afloran tanto. Pero claro, es que así beneficia mucho a gente, por ejemplo, como Blon, que responde mucho. Pero ¿y los metriqueros que no responden tanto? Claro. A lo mejor viene Zasco y en un minuto libre que no te da respuesta te hace una puta locura. Y claro, ¿eso no cuenta o qué? ¿Eso no puede contar? No, hombre, no. Eso de regalar un punto por responder me parece fatal. A mí dentro de lo que cabe me parece muy exagerado porque a cualquier cosa llaman respuesta en formato FMS. Yo si vengo y digo, no, hablabas tú de que vas a morir por cáncer de fumar cigarrillos porque eres un vendehumos. Respuesta. A ver. Tiene relación humo-tabaco. Pero es que yo creo que para que una respuesta sea respuesta es que tiene que prevalecer, quedar por encima, ir directa. ¿Sabes? No es lo típico. Eres un cabrón. Y tú más. Eso no me... Y tú más no me vale, ¿sabes? ¿Yo quitaría el G7 de respuestas? A ver. No, porque entonces los freestylers... Es que a los freestylers... Es que es muy fuerte esto. A los freestylers, si no los obligas a hacer freestyle, no hacen freestyle. A ver cómo te explico yo esto, bro. A los freestylers, si no les obligas a hacer freestyle, prefieren no hacer freestyle. Ese es el punto, hermano. Que es una putada. Que los freestylers hacen cualquier otra cosa para no hacer freestyle. ¿Sabes? La gran mayoría. Entonces, claro. Tú si no les pones minutos de respuestas para que respondan, a lo mejor ni responden. Ahí está la cosa. Entonces, yo, si sé que todos van a responder y todos van a hacer freestyle, quitaría los puntos de casillas. Sí, de respuesta, perdón. Los quitaría. Los quitaría porque hay respuestas que son como... ¿En serio te tengo que poner un punto aquí por esta respuesta, hermano, que no has dicho absolutamente nada? En ese caso, no sería mejor poner una casilla esta de respuesta en vez de puntuar un punto por patrón, sea una casilla. No me convence. Pero cuando haces un debate, cuando haces proponiendo mejoras el formato. Hombre, no creo que así es a la exclusividad. Ir a cuantos menos eventos posibles mejor para poder cobrar más y tener mayor exclusividad, ¿no? Mayor prestigio, por así decirlo. No es lo mismo ver a Chuty en 12 ocasiones de todo lo que va de año. Luego van a USN, nadie va a pagar por ver a Chuty porque ya la ha visto en FMS, ¿sabes? Asier dijo que tenía firmado 3 años con Chuty. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo dijo? ¿Ves? Es lo que pasa. Asier, ven a dar las exclusivas a mi canal, que es el canal más visto de freestyle. Y así nos enteramos todos. No sé si eso es verdad. En caso de que sea verdad, no se entera nadie. En el canal de Urban, cuando hacen lo del Día del Espetador, ya. Una cosa es que te ven 100, 200 personas y otra cosa es que te ven ahora. ¿Cuántos somos? Ya estamos de chill. 1.200 personas. Imagínate si yo hago una entrevista ahora mismo con Asier. Unas 3.000 personas lo ven. Fijo. Pero fijo. Como Chuty no gane esta FMS, le veo sufrir las dos próximas molestos. Nah, yo creo que ganará Chuty. Ganará. Seguramente. Seguramente. Muy difícil que este año Chuty no gane. Corso y mala onda, ¿no crees que a veces te pasas un poco de soberbio tratando de marcar de seguido tus números y tu entendimiento acerca del free? No, porque son facts. Entonces, cuando uno habla con la verdad, ¿qué soberbia va a haber? Soberbia y pretencioso sería aparentar algo que uno no es. Yo, como soy de freestyle y a día de hoy soy el número uno de batalla, lo reflejo. ¿Por qué? Porque estoy orgulloso de ello y estoy muy contento con mi comunidad con que haya conseguido eso. Soberbia no es. Es que a veces es como habla... Morbo. Es que te ven por morbo. No. Soberbia. Definición. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Yo os trato con desprecio? No. ¿Tengo un trato distante con ustedes? Si hago todo lo contrario. A base de facts os trato, en todo caso, de hacer parte de esto. De que mucha gente, de que no llega a concebir ciertas cosas, las conciba. Pero esto no es con el afán de su prioridad de decir, yo sé más. No, no, no. Yo con el afán de tratar de concienciar, de tratar de hacer llegar el entendimiento que puedo tener. Y esto no, insisto, no es soberbia. Son facts. Soy una persona que sabe mucho de esto. Ya está. Luego, en otras cosas, no tengo ni puta idea. De física cuántica, pues hermano, me darán cátedra. No sé ni lo que es. ¿Sabes lo que tengo que decir? Pues claro. ¿Sabes lo que voy? Nos llamas peruanos. Entonces soberbia no es, brother. No es lo que yo me quiera superior. Simplemente son facts. Una cosa es que yo dijera, soy el número uno cuando soy el décimo. Pues soy el más visto de batalla. Y no lo soy. ¿Sabes? No, yo me lo creyera. Es como si dijeras el profesor que soberbia. Son facts. Muchachos, pues ahí está. Todo contestado. Rodrigo Quesada explica su formato de pe a pa. Rodrigo Quesada responde absolutamente todas las dudas sobre su formato. Deja un like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch a tener un problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. T plata. T chao. Chau. T chao. T chao. T chao. ¡Gracias!